No habrá paro de taxistas tras acuerdos del gremio con el gobierno. Los taxistas y el gobierno nacional llegaron a un acuerdo para conjurar la participación del gremio. Se pactó mesa permanente de trabajo para debatir y proponer soluciones para la prestación del servicio público de taxis. Los taxistas y el gobierno nacional llegaron a un acuerdo para prestar el servicio de forma normal y levantar el paro programado para este lunes en toda Colombia. Entre los puntos pactados por las partes se concertó instalar una mesa permanente de trabajo para debatir y proponer soluciones para la prestación del servicio público de taxis. Las reuniones contarán con la participación de los ministerios de Transporte, Trabajo y TIC, la Superintendencia de Puertos y Transportes, Sociedades, Industria y Comercio, Secretaría de Tránsito, Policía y una delegación de conductores y propietarios de taxis. La próxima mesa de trabajo entre los actores se realizará el próximo 19 de marzo. Por su parte, el secretario de Transporte Municipal, Omar Cantillo, indicó que en las reuniones se informará, entre otras cosas, el avance de los operativos que adelanta su despacho contra los vehículos que prestan el servicio de transporte informal. Los taxistas dicen que no estamos haciendo nada, pero la verdad es que sí estamos controlando a los piratas y desde el miércoles intensificamos los operativos, pero este no es un trabajo fácil, aseguró Cantillo. El funcionario recordó que el pasado viernes fueron inmovilizados 10 vehículos de transporte especial, de los cuales 5 no portaban el extracto de contrato con el que deben circular, información de elpaís.com.co.